Durante los eventos conmemorativos por los 30 años de la Federación Nacional de Departamentos, la gobernadora del Valle del Cauca destacó la importancia de estas reformas para el bienestar de las regiones. Son proyectos para el bienestar de las regiones, para sus ciudadanos, para las personas que viven en nuestros departamentos. Y dentro de esa multiregionalidad que tenemos y diversidad, pues por supuesto, ahí es donde tenemos nosotros que equilibrar. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos que haya un aumento del sistema general de participaciones que nos ha ido disminuyendo desde la Constitución hasta ahora. Nosotros queremos que ese sistema general de participaciones aumente para todas las regiones. Claro, manteniendo esas diferencias que hay en los departamentos más pobres, a los cuales tendrá que compensarse. Entonces, las diferencias que hay hacen que las reformas que se hagan, pues siempre hay que darles una compensación a los más pobres y a los que más dificultades tienen. El paquete legislativo propuesto ha sido resultado de un esfuerzo colectivo que incluyó la colaboración de diversos sectores. El Valle del Cauca, junto con otros departamentos, logró convocar a representantes de la academia, gremios, empresas, gobernantes locales y regionales, así como a diputados y concejales. Todos ellos aportaron perspectivas y conocimientos clave para fomentar la descentralización de recursos y promover el desarrollo en los territorios.